Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Al fin te tengo de pronto Y me te loco, hey, hey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte Gracias por último, hey Hey, hey, hey Baby, lo nuestro colgo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, sé que extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te hechos Canelo Baby, no estás en Carlos, pero es la Melo Yo sé que tú tú, pero no me das celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos, cuerdas en el cel A veces piensas lo que pudo ser Baby, pa' que enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Yo quiero agradecerte Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey And this is the I love you Quiero ver ese culo te empain of you Y tú sabes que el nene no se persea Hey, yo te lo tengo donde sea Mami, salte, me desea Cuando va fuera dos cenizas quedan Que tú me olvides no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero aunque veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Estás escuchando a DJ Party